Óyeme, tú sabes que yo voy pa' allá, yo no voy pa' allá en masa, cuando tú sabes que tú me vienes a pasar. Estamos aquí con el Johnel improvisando. Óyeme, mira que lo que hay pa' ti. Y el tel, no son esos, son yo mi tel. El tel, ¿quién puse ese dominio ley? Que tú sabes quién va a poner ese dominio ley. Aquí en ese chamaque y me pusieron en calambre. Tú sabes que lo que hay con él. Tírate en inglés, tírate en inglés, en inglés, en inglés. Ponte el arrobre, ponte el arrobre. Ponte el arrobre. Algo en inglés. Me pusieron a vibra ahí. Oye, oye, que lo que hay, oye lo que hay. Pero así lo rompe. Oye, oye, oye. Oye, oye lo que hay, oye lo que hay. Te vamos a dar los dos mails, si tú improvisas algún día. Aquí a usted le vas a dar los dos mails. Los dos mails te lo voy a dar yo. Lo están bebiendo un sustito de un biquito. No eres loco. Ese es falso. Ese es falso. Están bebiendo un vinito. Ahora me van a dar mis diques de dos mil. ¿Para qué? Inglés, Inglés. Inglés, Inglés. Inglés, Inglés. What's your name? What's your name, Tony. You understand, Ben. Alright. No vuelto, ahora lava el muro, rian, ha, 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 rian, ha, rian, ha, rian, ha, rian, ahora un chambaquito allí se puso con manito, mire, yo agarre un payaso de piedra, que él supiera, es a 90 que yo lo bajo, mira, yo lo hago así con paso de piedra, rian, yo no me hice así, yo me llamo ayer, diablo, eso él supiera, es que lo que, mira, el palo de hierro con todo, me lo iba a llevar con paso de piedra, yo no tiro, pero se espera que sucede barata, papá, es hierro lo que yo tengo en mi casa, mire, yo tengo hierro, bola de hierro, rian, bola de hierro, que yo busco la bomba, eh, ya tú sabes, vaina que no sea barata por na, alright, alright tonight, alright, alright tonight, bueno, el palo de luthien, cuando yo hago así, mira que hago el swing, ahí se doble, palo allulia el palo del luthien. maga, 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 maga. tú eres no. se llama tiyan, ¿qué te pasa con el binel? ¿con quién? con el binel, que tú no quieres comprar. no, cómpralo el binel tú sabes, man. compres binel, vamos, te vas a doblar. lo necesitamos, somos... tira, 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 con que. quien se dobló fue el palo del luthien, y yo le salcó. mire, cuando hice así, dijo, qué es lo que, compras de hierro, el palo lo hizo así, por mi madre, ¿tu querés que es mentira? Por tu madre mira, tu yaco, tu yaco, yo venia asi, era lleno Que es esto, carajo Oye, pero que es esto Un pan de Lucel Con mi madre Que fue lo que tu hiciste, el Pablo de Luz como que se doblo El maldito pedazo de luz vino, oye, porque tu hizo asi, mira Yo fui a mi casa, yo fui vibrando en la puerta, mira Y yo, mira, vibrando en los cajes de los hielos Dos pedazos de luz La perra vino, me lo hice asi, mira Oh Jajajaja No me hizo mi que 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 Ahora, te digo la verdad Yo tuve un problema ahi en la loma, mira Con los Wanderley, es una barberia Y yo lance Nada mas, tiré un solo misil De lo que yo se Y me hizo asi Oye, me sigo adoptando candelaria Que diablo lo que me hizo Ya 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 A 5K 2 de 5K Dale Vale, dale Cuanto hay ahí? No, 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 no 2 cigarray de 5K Para tirar un rey 5 por refresco Para refresco? No te atrevas a robarme ese dinero Y Hay muchas personas, men, all right, no, men, man, all right, que tú sabes lo que hay, men, que el diablo hay, men, que el diablo hay, men, que lo que es, y se están volviendo locos, men, y todo el gracioso, y tú sabes que hay más, men, yo no sé si tengo mujeres, men, y tengo que ir a mi navarqueta, men, oye, también, no hay, hay Chanel, que dobre 200 pesos, men, oye, tú sabes que yo no, son mi chiquen, men, ahora yo lo que tengo que ir a mi rayel, men, porque no hay para ti, la batalla, que tú sabes que no puedo ir para el cementerio, men, ay, es que yo me tiro mis tabacones, men, tátalo, men, yoño, men, que el diablo, men, me siento, men, corta pinto, men, tú sabes que tú también vas, men, y tú sabes que yo voy también, bien, cuál es el diablo, men, y tú tienes que darme mi moneteí, oye, te voy a golpeer, cuando baja el traje, te la saca del clamen y tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes que te vas a mis tumbades, otra vez, acaba deación. Ya, entra, Bueno, eh, baja, 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 Eh, eh, eh! Eso va a ser en Dominicana Sí ¡Oye! Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Vamos a comprar Chetel! Con los pies, con los pies. Con los pies, 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 con los pies. Está Lengo ahí, pero también así estaba. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! Va a cañar la cámara.